Música Entonces les contaba que hoy le vamos a celebrar el cumpleaños a Nelly uno de los raperos más importantes de la década de los 90 consolidado por allá para el año 2000, a principio de siglo deja a la novia en embarazo en el colegio entonces se ve en el embale, bueno, el pañal, la cosa, como respondo se dedicó a traficar con drogas, le empezó a ir bien empezó en ascenso en su negocio, dejó de venderlas y se volvió distribuidor y con cuatro amigos montó un grupo por allá en el año 1994 de hip hop sacaron una canción, What You Got, en el año 97 que se les pegó entonces Nelly vio que en la música había mejor negocio y más futuro que con el tema de las drogas, ¿cierto? por la persecución de la policía, por el riesgo que tenía entonces se aleja de las drogas y dedica su vida a la música y se ha convertido en uno de los raperos ícono de toda la música urbana en el planeta tiene canciones tan importantes como Dilema, que sigue gustando que son canciones todavía que la radio la mueve Dilema, Right With Me, Conti Grammar, entre otras y hoy vamos a revisar algunos de esos videos para celebrar el cumpleaños a uno de los raperos que más ha influenciado toda esta nueva ola del género urbano además puso de moda los tenis Air Force One, de hecho le tiene una canción a esos tenis que también vamos a revisar el video acá Tuvimos la oportunidad de tenerlo antier en nuestro programa vamos a hacer esta semana una campaña con Fade porque vamos a regalar unas gorras bien bonitas con Fade con el logo de Fade para que usted que es seguidor del canal y del programa pues nos llame y se lleve la gorrita y le vamos a sumar música entonces pendientes con ese kit ahí es un detallito que le vamos a dar de parte del programa Bueno, vamos a revisar los artistas que nos visitan de la Comuna 13 que es uno de los lugares que más saca música, artistas y propuestas urbanas tenemos a Rapsa MC artista nuevo que nos viene con una actitud bien interesante con una propuesta para que ustedes la conozcan y acá lo tenemos Rapsa MC, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal pues mi hermanito? En este caso pues muchísimo gusto En este caso pues mi nombre es Santiago Cano más conocido como Rapsa artísticamente proveniente del barrio San Javier El Salado de la Comuna 13 orgulloso de estar acá en tu compañía y en tu programa Muchas gracias hombre Bueno, empecemos por la historia ¿Hace cuánto estás vinculado con la música? ¿En qué momento decidiste cantar? Pues esto de la música nace pues ya alrededor de 10 años atrás pero duré 5 años guardado escribiendo para mí con temor de lanzarme al mundo igual ruedo pues como decimos nosotros En este caso pues decidí hacerlo público desde el colegio donde pues ciertos profesores, ciertos compañeros me dieron la motivación En este caso pues antes Decían Rapsa, cantaba, cantaba, cantaba Sí, pero en este caso es que yo tenía más bien como esa frustración de pena de falta de seguridad antes de esto mi sueño era ser futbolista Pánico escénico Epa, y siempre lo voy a tener pero en este caso lo domino un poquito más pues hace algo triste mi sueño antes de ser pues cantante era ser futbolista hasta que asesinan a mi tío en el año 2003 ahí fue donde ya conozco a otros personajes que me inculcan en este mundo del hip hop y ahí me quedé hasta el día de hoy dando lidia ¿Complicada la decisión entre fútbol y música? Pues un poquito sí, pero creo que si Dios me tiene aquí y me ha dado las oportunidades que me ha dado hasta hoy en día en la música es por algo Bueno, influenciado por qué artistas la corriente tuya más por qué lado En este caso pues Los Aldeanos de Cuba Cancerbero de Venezuela Kei Silva de España de hecho pues con quien he tenido la oportunidad de compartir con todos tres Sí Sí, y en este caso pues un documental que se llama Revolución Hip Hop con Kei Silva Violadores del Verso que en este caso es un personaje que viene desde España está viendo acá en Medellín y pues decidí ayudarme nos conocemos en el Teatro Pablo Tobón algo curioso porque era un evento en donde el público eran cinco personas yo no tenía ni idea de que iba a llegar este tipo cuando llega pues el personaje Solamente fueron cinco personas al evento Sí porque yo pensé que eran el Pablo Tobón pero adentro pero resulta que era afuera en la cafetería ahí es donde yo tenía pensado cantar adentro pero no pero la sorpresa fue este señor llegó y al llegar pues se llenó eso afuera y ahí fue donde empezó todo con el señor desde ahí se han surgido varios eventos privados tanto no privados en donde pues me ha surgido y se me han explotado las redes se me dio la oportunidad como le digo de compartir este documental en donde pues fue una experiencia única y maravillosa digo yo porque me ha alumbra un camino el cual seguir Bueno a la hora de componer de escribir las canciones ¿te inspiras en qué? ¿en lo que vivís personalmente? ¿en la realidad del barrio? ¿en qué? En este caso pues lo que vivo principalmente lo que vivo yo lo que viven ciertas personas especiales para mí entonces si tengo por ejemplo un hermano mi mejor parcero está pasando por situaciones donde yo no puedo ayudar de otra forma más que con música en donde intento subirte el ánimo robarte una sonrisa que es lo principal en este caso también pues me inspiro mucho en los niños porque sé que muchos de esos son mi público y pues la conciencia más que todo el mensaje que digo vamos a yo te puedo dar el tema de improvisar referente al tema claro que sí me puedes ir diciendo palabras constantes mediante la improvisación entonces vamos a arrancar con CNC vamos a empezar a improvisar que es el canal es que en este caso Rapsan si nunca pierde la fe un saludo para Felo en su canal CNC lo que digo improvisando ya esto sale de momento la verdad por estar rodeados como ustedes personajes me pone contento es lo que digo y el talento siempre crece con humildad Rapsan si conocido como Santiago Cano desde la comuna 13 eso es lo que digo mi hermano no se me va la luz no quiere decir que pierda mi dignidad simplemente por el hecho de estar cantando en un bus más bien eso es lo que digo yo no me rebajo me dejo llevar hablo con mi yo más profundo y pienso en mi trabajo en mi hijo también en hablar con cariño porque el público no son solo joven ni gente adulta los principales son los niños y ahí es donde yo digo con mucha elocuencia porque hay que aportar más a la paz y a ellos alejarlos de la violencia porque es que hay mucha gente que discrimina aún así yo represento y con humildad espero también estallar tarimas es lo que digo y esto va cada segundo y para que fluya hermano demostrándolo también de que esto suena bien y como tu programa que es bien bacano estamos en el canal CDNC Rapsa y Felo improvisando aquí acá está improvisando Felo ABC ABC pero no me dijiste palabras solo me dijiste esa pero no me dijiste una sola palabra todo lo que hizo no me dijiste una sola palabra